Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Hoy vamos a estar hablando de una fragancia de celebridad. Es de esos perfumes económicos que en realidad su aroma me ha sorprendido. El nuevo lanzamiento del año 2019 de Shakira. Y es We Rock. La caja, como pueden ver, es grande. En la parte de enfrente es blanco con rosa. Y en la parte de aquí atrás es de un tono dorado. Miren, de adentro viene así. Es un plástico el que sostiene la botella del perfume. Que simula como una guitarra, ¿verdad? En sí la botella es muy sencilla. Pero aquí nos obsequian unas pegatinas que son como para personalizar el frasco del perfume. Que viene siendo una guitarra, unos labios. Está muy lindo, muy coqueto, ¿verdad? El líquido es en color rosáceo. Es de presentación agua de tocador y es de 80 mililitros. Me gusta la presentación. Considero que es muy coqueta. Llama la atención. Simula una guitarra. Y lo lanzan como un oriental floral. En realidad esta fragancia me ha dejado sorprendida. Porque desde el atomizador se nota la calidad. Es realmente muy bueno el atomizador para hacer un perfume muy económico. Esta fragancia ronda los 499 pesos aquí en mi país, aquí en México. Y bueno, considero que es una fragancia muy económica. También depende donde lo adquieras. Yo lo compré en tienda Sam's Club de aquí de mi ciudad. Y la verdad es que era la única pieza. Espero, si les ha interesado este perfume, se den una vuelta por la tienda Sam's de su ciudad. Igual y tienen esta fragancia. Es un perfume que entre notas tiene flor de azar del naranjo, resina de lemmy, tiene vainilla, notas amaderadas. También tiene almizcle, bergamota, naranja y pimienta rosa. Su salida es totalmente cítrica. Ahí está la presencia de la bergamota. Y también tiene un toquecito de pimienta rosa que dejan una salida entre cítrica y chispeante. Cuando la fragancia va evolucionando, nos encontramos con un corazón puramente amaderado que comienza a equilibrarse con ese toque fresco de la flor de azar. La flor de azar comienza a envolver ese corazón amaderado y después comienza a sentirse la vainilla y la resina de lemmy. Estas notas envuelven ese corazón amaderado y dejan como resultado un olor entre lo fresco por la flor de azar, amaderado y a su vez dulce por esa nota de vainilla y resina de lemmy. Es un perfume muy interesante. Considero que es formal, pero es sexy. Es un perfume dulce, amaderado y fresco a la vez. Esta fragancia yo me la llevaría desde el trabajo porque es formal hasta una cita romántica. Hasta una cita de conquista, más que romántica de conquista porque considero que es un aroma muy sexy, formal y sexy. Su duración en mi piel ha sido buena. A pesar de ser un agua de tocador, dura en mí cinco horas con una estela moderada. Se siente que traes perfume a cierta distancia. Si no es un perfume avasallante, es un perfume que se deja sentir. No es nada discreto. Es lo que también me ha gustado. La primera vez o la vez que la conocí, mejor dicho, se lo percibí a la chica que estaba encargada de los perfumes en Sam's Club. Cada vez que yo voy a la tienda, tengo esa manía de pasar por donde están las fragancias y ver qué nuevos perfumes les han llegado. Y bueno, el día que yo fui, le percibí a la chica un olor demasiado delicioso y me dijo que, por cierto, ella traía esta fragancia. Me la mostró de inmediato y quedé sorprendida porque, sin decirle, yo pensé que traía el perfume de Carolina Herrera. La verdad es que era un olor muy similar a aquella fragancia de diseñador, aquella fragancia costosa y muy famosa, ¿verdad? Porque ya lo vimos en otro video. Pues resulta que la chica me mostraba esta fragancia. Y bueno, como estaba a un precio muy económico, me costó 499 pesos porque todavía tenía una bonificación, entonces decidí adquirirla. Regreso por el perfume y lo abro en ese momento y lo pruebo en su piel y la verdad es que esto de la piel es muy relativo porque en mi piel este perfume se hacía cítrico, amaderado y dulce, pero una dulzura apenas en su justa medida, como embelleciendo ese olor cítrico y amaderado. Así se percibe en mi piel. Y en ella esta fragancia era bastante dulce, con un toque fresco en el fondo y la madera en ella se sentía muy suave. Entonces la verdad es que yo estaba feliz con mi compra. Lo he estado usando estos días mucho, lo he estado probando. Tiene mucho parecido con Good Gear de Carolina Herrera, el famoso perfume de la zapatilla. No son fragancias demasiado distintas, sin embargo nunca va a ser igual al perfume de diseñador que les estoy hablando. Esta fragancia tiene lo suyo, pero no quiero asegurar algo que no me consta, pero como que sí se quisieron inspirar un poco en la zapatilla de Carolina Herrera. Si a alguien de ustedes le gusta mucho el perfume Good Gear, pero se le ha hecho muy dulce, se le ha hecho un perfume a lo mejor algo costoso, prueben con esta fragancia que como les digo, ojo y lo vuelvo a reiterar, sin ser iguales, porque no son dos perfumes ni clon, ni dupes, ni iguales, tiene un lejano parecido con esta fragancia. Considero que podría ser una muy buena opción, menos dulce y mucho más económica, con una buena calidad, con un olor que pensaríamos que es una fragancia más costosa de lo que en realidad es. Esta fragancia yo les recomiendo probar antes de comprar. Hay que probar los perfumes tanto costosos como más económicos, siempre hay que probarlos, porque como les digo, varía mucho de piel en piel. Si te gustan los aromas frescos, dulces y amaderados, es un perfume que muy probablemente te va a gustar. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? Me encantaría que aquí abajo me dejaran sus comentarios. Muchas gracias amores por acompañarme en un video más. Yo les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.